Así me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio. Ángela Aguilar dio muchísimo de qué hablar después de la forma en la que entonó el himno nacional mexicano. Previo al encuentro que sostuvo el Canelo Álvarez contra Joe Sanders, fue tal la trascendencia de esta interpretación que cientos y cientos de internautas le pidieron a la Secretaría de Gobernación que interpusiera un veredicto en contra de la joven cantante, argumentando que ella falló en el artículo 39. de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Más tarde, esta institución gubernamental respondió a través de un comunicado que Ángela no había cometido ninguna infracción, pues ella no modificó para nada la letra. O sea, mejor apague el celular, literalmente, porque era algo un poco fuerte para mí. Ahora, a través de una entrevista que de hecho estaba programada para su padre, Ángela estuvo platicando con el conductor Javier Poza e hizo frente a esta polémica, como si fuera toda una adulta. Ángela aseguró que a pesar de la mala experiencia que vivió, porque hubo varios contratiempos técnicos, es algo que le ayudó a crecer como persona, ya que mencionó ella jamás había vivido este tipo de señalamientos en redes sociales. Así me saqué muchísimo de onda, porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio. Ángela platicó que hubo un momento donde cada vez que abría su celular, decían miles y miles de cosas malas en su contra. Por esta razón, ella decidió dejarlo a un lado, y mejor no hacerse mal a sí misma, asegurando y declarando que era muy fuerte para ella. Por si fuera poco, Ángela Aguilar, de tan solo 17 años de edad, contó que esta situación no la define como cantante, como artista, sino que más bien es al revés. Me define como artista cómo saqué la situación en el sentido de que no tenía audio, estaba en un estadio de 70 mil personas. La nieta de Flor Silvestre quiso agradecer este momento de la entrevista para poder agradecerle personalmente al Canelo Álvarez, la gran oportunidad de haberse presentado en vivo antes de su encuentro. Ángela comentó que esta presentación fue un gran recordatorio para ella, de que todavía tiene muchísimo que aprender aún. La verdad no le cambié nada el himno, nada más lo hice más largo, o sea, cada nota la hice un poco más larga. Ángela platicó que al momento de terminar de cantar, ella se sintió muy contenta, ya que todo el estadio, esas 75 mil personas, habían estado muy contentas con su interpretación. Ángela platicó que esto no se trata de ella, sino se trata de México, de poner en alto el nombre de nuestro país, la experiencia que se queda con ella. Es que fue un gran honor y que definitivamente se queda solo con los aplausos de la gente. Por otra parte, la Secretaría de Gobernación también afirmó que Ángela Aguilar no le cambió la letra a la canción, sino que más bien la entonación no fue a la que todos estamos acostumbrados. Aún así, el tataranieto del creador del himno nacional, Francisco González Bocanegra, salió a apoyar a Ángela Aguilar, asegurando que esta joven no se equivocó al cantar el himno. Juan Ortega, el tataranieto del creador del himno, aseguró que la joven cantante sí lo cantó de forma correcta, ya que lo cantó con el compás original, con el cual se compuso en 1853. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.